Una piel, caí en el pared, no puedo dormir Tengo esa shorty encima de mí Le dio nostalgia y me volvió a escribir Ese culo contagia, es que le diga que sé Caí en el party, no puedo dormir Tengo esa shorty encima de mí Le dio nostalgia y me volvió a escribir Y yo le digo que sí Tengo tos por el blonce, por flor, tengo el flor No falta nada Mami y yo ahorita menos amor Siempre es lo mismo, seguro no es lo mío Yo sé que vinimos, por eso me río Entramos y nos miran, bebé normal Justo en la subida, me viene a hablar Tomamos solo un gota, llama esa bebota Se aumenta las notas y rebota Tengo la cara rota como un pizza monta Ah, 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 ah Estamos lonely, contamos lonely Esta noche, baby salió Mami, ay, me gore, no se me enamore No, no, no me ignore, quita mis dolores Una pen, cae en el party No puedo dormir Tengo esa shorty encima de mí Le dio nostalgia y me vuelvo a escribir Y yo le digo que sí Una pen, cae en el party No puedo dormir Tengo esa shorty encima de mí Le dio nostalgia y me vuelvo a escribir Y yo le digo que sí 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 Dime, Laura ¡Gracias!